Desarrollar con las escuelas y la sociedad procesos participativos de creación y promoción del arte que contribuyan al enriquecimiento espiritual de la población es la tarea de estos centros. Actualmente, centrados en la campaña Con las Puertas Abiertas al Servicio de la Comunidad, celebran aniversarios cerrados de las casas de cultura ubicadas en Caonao, Cruces, Aguada, Palmira y Rojas. Queríamos homenajear al movimiento de artistas aficionados que dan vida cultural en las comunidades y pues todo este tiempo han sido rectoriadas por estas casas de cultura y bueno por todas nuestras casas de cultura pero celebrando estas que son digamos las mayores en nuestro sistema de casas de cultura. Numerosas jornadas de actividades se desarrollarán en los diferentes territorios para los festejos. El evento cuenta con una fuerte presencia de los músicos, una de las manifestaciones que más destaca en el sistema. Este año se va a estar celebrando en el mes de noviembre, del 18 al 20, el Festival Nacional de Música Mexicana. A partir de este año se llama Magdalenas in Memoria, la cigarra de rodas, una cantante que teníamos acá en el movimiento de artistas aficionados que falleció. Este año será la edición número 21 del festival donde vienen artistas invitados de todo el país acá del 18 al 20 y que se va a realizar en Roda. Tenemos también el proceso de categorización que terminamos recientemente esta semana donde se otorgó las categorías provinciales y municipales a todos los aficionados de toda la provincia obteniendo muy buenos resultados y creciendo en cuanto a la cantidad de artistas aficionados que teníamos en las diferentes modalidades. Dichas instituciones son las que más presencia tienen a nivel social y popular en el ámbito artístico. Fundamentalmente niños y jóvenes junto al movimiento de artistas aficionados en el territorio contribuyen a la salvaguarda de la cultura popular tradicional. Aliena Armas Enríquez, Notisur.